Oye, vamos con Galilea Montijo. Hay varias cosas. Anda despotricando, anda desatada Galilea, eh. Ya ves que siempre es como políticamente correcta, no se mete mucho en problemas, va y hace sus tres horas de programa hoy y luego ya no sabemos nada de ella, ¿no? O sea, no está tan presente en las redes sociales. Pues es madre de familia, finalmente. Claro, y no es tan, no está como hará de la torre que se anda metiendo en problemas. Oye, que ya lo que le van a hacer, tú tenías algo ahí por ahí, ¿no? Sabías qué onda. ¿A quién? A la de la torre, con lo de los voladores de Papantla. Ah, no, pues que lo demandaron los voladores de Papantla porque les hizo un daño a la imagen de, pues, precisamente del baile y todo eso. Ah, ok. La tradición. Ajá. Y que la que lo andaba defendiendo era Arlette Terán. Sí, también, que no me acuerdo exactamente qué dijo, pero se metió al, el pleito. Ay, Dios mío. Entonces, también le tiró a los voladores. Ay, no. Metiéndose en pleitos ajenos de así. Sí. No, no, no. Para qué. Ya ve que la, lo andan pidiendo la cabeza de este tipo en Televisa y en, y lo andan este demandando este paquete aquí, claro. Para que buscarse broncas ajenas. Mira, desde Galilea tenemos otro superchat. Ajá. De María de los Ángeles Fritz y nos manda cinco dólares y dice con mucho cariño he aprendido a creerlos y me preocupé por Alex. Saludos desde Seattle Washington. Entonces, cuídense, Alex Producer y Tomasito. Claro que sí, María, ¿verdad? Muchas gracias, María de los Ángeles. María, muchísimas gracias, te agradezco de todo corazón el mensaje. Pues Galilea Montijo está despotricando. Primero contra Sergio Mayer, ya que dijo en su programa de televisión que de dónde pasó de bailar prácticamente en solo para mujeres, porque te acuerdas que que el buen Mayer bailaba ahí, enseñaba todo, ¿no? Van a recordar también su pasado a Galilea, ¿eh? Es cierto. Tienes toda la razón, sí, sí. Pues dijo que de dónde pasó de de bailarín de solo para mujeres a diputado y a político. Diputado. Y entonces, pues sí, tiene un poco de razón, pero como dices tú, ahí hay una línea delgada, Galilea. Pues no, sí, también. Aunque bueno, ella ahora es, vaya, trabaja en empresas privadas, no, no, su sueldo no es de los, como se dice, no es del pueblo. Estás de acuerdo. O sea, si tienes por qué exigir que quede donde Sergio Mayer es político, sí, también te lo pregunta. Pues claro, como ciudadana mexicana, que. Fruta vendía. Que fruta vendía. Este, tiene derecho a exigir este. Claro. Cuentas claras de quién nos está representando, ¿no? Y por qué no, dirías tú. Bueno, pues eso es lo primero. Segundo, en el mismo programa hoy despotricó en contra de Venga la Alegría. También. Y dijo, ay, pues a ver si no nos copian, ya ves que nos están, nos están copiando todo en la competencia. O sea, por lo del quiero cantar. Pum. Pum. Y le dio. ¿Y qué es lo que les van a copiar? Tienen otro. Ah, pues ya después es que ya viene el reality de los chamacos. Ya lo anunciaron. Ya estamos a nada. Los chiquillos de hoy o algo así. Ajá, ya estamos a nada, ¿eh? Ya viene este nuevo, este nuevo reality, así que el reality de los chamaquillos va a competir contra los, con los que cantan horrible en Venga. Va a estar en su mero ambiente porque pues ha sido conductora de pequeños gigantes por todas las temporadas que ha habido, ¿no? Es cierto, es de alguna manera donde más lo domina. Sabe cómo tratar a los niños, ¿no? Porque sobre todo que los niños es muy complicado cuando les dices, oye, estás eliminado. Oye, no me gustó lo que hiciste. Es muy complicado, ¿no? Porque sí están chiquitos y no tiene, pues si uno de grande no se le hace la piel gruesa. Lo de la voz cuando no se voltean o de la academia cuando los corren, ¿no? Exacto. Es complicado, pero ella lo domina bastante bien, entonces.